Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte, tenemos en la línea a Rodolfo Fonseca, mejor conocido como El Gato, creador de Bicigato. Es una marca emblemática en el mundo del ciclismo, al menos aquí en la Ciudad de México, que promueven el ciclismo y organizan eventos espectaculares. ¿Cómo estás, Gato? Buen día. Muy bien, muy contento de hablar con ustedes y muchas gracias. A la orden. Con mucho gusto, eres una leyenda en el ciclismo recreativo y también un referente en este deporte en México. Cuéntanos, ¿desde cuándo existen como Bicigato y hace cuántos años llevan haciendo el viaje en Bici, México, Acapulco? Mira, arrancamos Bicigato más o menos desde los años 80 y el evento de Acapulco ya vamos a cumplir 24 años de hacerlo, año con año. Ese lo arrancamos en 96. Ok, en 96. ¿Y la marca Bicigato originalmente qué es? Bicigato, a mí desde hace muchos, muchos años, un equipo de ciclismo del señor Luigi, que hace la que ya en paz descanse, algunos de los ciclistas me decían Gato porque en vez de tomar agua tomaba mucha leche cuando entrenaba, cuando estaba echando agua, entonces de ahí me pusieron Gato y se quedó el moto de Gato, después ya pusimos Bicigato el negocio y así se ha venido desde tantos años el nombre. Y el evento ya es el evento de Bicigato, México, Acapulco. Exactamente, sí. Entonces, 24 años haciéndolo. Este va a ser la fecha de, este es el 24avo que lo hacemos. Ok, perfecto. Este va a ser del 30 de mayo al 2 de junio de este año. Ok, y es salir de México, de la Ciudad de México y llegar al puerto de Acapulco, en bicicleta de ruta, ¿verdad? Siempre es bicicleta de ruta, sí, algo, antes lo hacíamos con algunas bicicletas de montaña, pero ya la gente ahorita ya está como muy especializado todo, entonces es mejor con bicicleta de carrera, es mucho más segura, más rápida. Ajá. Y aquí es pues pura autopista, entonces. Ok. Usamos la bicicleta de carrera. ¿Qué distancia es de la Ciudad de México hasta el punto final, la meta en Acapulco? Mira, son sobre 360 kilómetros. La primera etapa es de México, de Efe, hacia Tequesquitengo. Ok. Esa es la primera etapa y dormimos ahí. Salen en jueves, ¿verdad? Salimos el jueves. Ok. De México, Teques. De México, Tequesquitengo. Por la autopista. Por la autopista. Ok. Dormimos en Tequesquitengo y al otro día, es la etapa dura, arrancamos hacia Chilpancingo. Ok. Nos echamos casi nueve horas porque sí es, la verdad es que sí es mucho calor, mucho ascenso, es muy dura, hay mucho viento ya para llegar a Chilpancingo toda la subida. Ajá. Es dura. ¿Cuántos kilómetros son de Teques a Chilpancingo? Son, mira, de la primera etapa son 120 kilómetros. Ok. Después, 160 kilómetros a Chilpancingo y la tercera etapa es Chilpancingo-Acapulco sobre 100 kilómetros, 110 kilómetros. Ok. A veces hay reparaciones de carreteras y todo eso, pero sobre eso son 360 en total. Ok. Y el primer día, entonces, ¿cuántas horas son para esos 100 kilómetros, más o menos? Sobre 5 o 6 horas. Ok. Fíjate que pasa algo muy chistoso. Cuando la gente cada vez se prepara mejor, entonces, si el grupo va muy homogéneo, muy parejo entre hombres y mujeres y los chavos, los nuevos que le dan durísimo, entonces hacemos menos tiempo. Ok. Cuando va alguna gente un poquito más lenta, entonces, tenemos que parar a veces, uno o dos veces más, para que los grupos se junte por seguridad y hacemos un poquito más de tiempo. Ok. Pero sobre eso. Y el último día, ¿cuántos kilómetros son y cuántas horas ya de Chilpancingo-Acapulco? Son México-Acapulco, arrancamos 50 a las 6 de la mañana, llegamos a Acapulco sobre las 12. Ok. Más son 5 horas y son 120 kilómetros. Pero ya ahí es mucho descenso, hay mucho descenso para llegar a Acapulco y entramos por, no llegamos por el puente porque está prohibido, llegamos hacia el aeropuerto y ya dirán solamente al Hotel Princess. Ok. Ahí es el punto final. Sí. Bueno, pues, ¿cómo estás, Rodolfo Ponseca? Bueno, mejor dicho, gato. Gato, sí. ¿Qué tal, gato? ¿Cómo estás? Soy Cecilia Peñalosa. Gracias. A mí me gustaría preguntarte qué tipo de recorrido enfrenta el ciclista que participa en la México-Acapulco. Son planitos, pendientes. Es un recorrido duro, la verdad, hay mucho ascenso, mucho plano, mucho descenso, mucho viento y lo más duro es el calor, ¿no? Entonces, si la pregunta va por ahí, no es un evento para nada, para novatos. Ok. Ya estamos rodando, ahí ya tienen que ser personas que puedan rodar un promedio de 100 kilómetros, por lo menos, para que vayan con nosotros. ¿Quiénes son las personas que se pueden inscribir a la México-Acapulco? Mira, sí, yo te diría que expertos, por la seguridad en el manejo, la carretera, gente que ya lleva años de andar en bici, porque sí es un evento muy pesado. Dicho por ciclistas que han competido, ¿no? Así es. Y como dices, que aguanten al menos una tirada de 100 kilómetros. Por lo menos, sí. Tú sabes el cansancio cuando hay, de repente, 38 o 40 grados y ascenso, de repente estar subiendo 8 kilómetros, es muy pesado. Sí, que puedes estar una hora ahí subiendo. Sí, se necesita mucho carácter y haber entrenado muy rico, muy bien. Así es. ¿Qué es lo que te incluyen cuando te inscribes? ¿Qué es lo que les das a estas personas que se inscriben? Les damos todo, mano. Tú puedes venir con nosotros y hoteles, comidas, abastecimiento, mecánicos, todo el recorrido. Prácticamente es todo. La gente que quiera. Lo único que no hay son bebidas alcohólicas. Así es. Todo el hospedaje, incluido todo el hospedaje en las etapas, ¿no? Al final de qué etapa, el hotel de donde estás incluido, hospedado, la comida, todo. Todo, comidas, hoteles, todo va incluido. O sea, te olvidas de que agarras y te subes a la bici hasta que te bajas en Acapulco, te olvidas de todo. Sí, es ir a hacer ejercicio, estar con los amigos, a pasarla bien, a vivir, ¿no? Es la bici en su más puro sentido, ¿no? ¿Cuántos ciclistas esperan para la edición 2019? Sí, mira, siempre hemos tratado de hacer grupos pequeños, porque para nosotros lo más importante es la seguridad. Entonces, siempre estamos entre 180 y 200 ciclistas. Hay muchas personas que me han hecho gatos, que hacerlas mucho más grandes. No puedo, no me interesa, porque ya 200 personas es un gran número para la seguridad de todo. Así es, y controlar el grupo, el manejo por la autopista, es mucha responsabilidad arriba de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo, desgraciadamente, y gracias por dejarme hablar aquí al aire, es la gente que manejamos coches, nos falta tanta educación para cuidar a los ciclistas. Ah, eso es cierto. Es este, el día que los ciclistas puedan rodar libremente con 100% de la seguridad, yo creo que de verdad va a cambiar mucho el clima en todo el mundo, ¿eh? La bici hace ejercicio, no contaminas nada, pero sí es cuestión de tiempo para que la gente aprenda a respetar a los ciclistas. Con un coche le pegas a un ciclista, la ciclista lo matas, lo mandas al hospital seis meses y al coche no se le cae ni la pintura, ¿no? Exacto. Así es, ¿y esto es un evento divertido o se sufre el evento? Mira, te voy a ser súper honesto, muchos ciclistas me han dicho, Gato, no sé cómo llevo diez veces que vengo a este evento y además te pago por este sufrimiento, ¿no? O sea, digo, te estoy diciendo, yo siempre soy muy franco, ¿no? Pero también tienen una parte de que cuando lo acabas es un placer increíble poder haber llegado desde México hasta Acapulco en bici, ¿no? Sí, es un gran reto y finalmente los ciclistas somos, nos gusta sufrir un poco, ¿no? Lo ves en las subidas, todo el mundo va pedaleando calladito, concentrado, durante minutos, minutos, horas y nadie se queja. Es parte del ADN del ciclista. Sí, los ciclistas, la verdad es que no es porque nosotros estemos en este deporte, pero sí es gente que tiene un carácter tan especial para poder vencer esto. Sí. Que puedes estar durante ocho horas en una bicicleta dándole para arriba y la carretera nunca se acaba y hasta que llegan. Nosotros cuando llegamos en Chilpancingo, muchas veces me ha tocado cargar ciclistas porque no pueden quitarse, sacar los pies de los pedales porque ya no tienen, llegan vacíos. Sí. Y cuáles son mega empresarios y que tienen grandes negocios, llegan allá y a veces lloran, ponen a llorar de que lo pudieron lograr, ¿no? Sí, ese segundo día. Hay muchas emociones muy fuertes ahí. Sí, ese segundo día es muy retador y muy exigente, la llegada de Chilpancingo. Muy, muy, sí. Está padrísimo. Oye, Gato, además de la México-Acapulco, que es ahora en mayo, ¿qué otras salidas en bici tienen organizadas durante el año? Y que son todas estas pruebas donde podemos participar. Mira, vamos a hacer una ahora del 6 de abril. Ok. Es toda la que tengo. Sí. Es una. ¿De cuántos kilómetros? Las otras fechas están en nuestra página. Ah, ok. Mira, vamos a hacer una a la Malinche, otra a Huastepec, la Sistaca, y otra a Huastepec, Metepec, Puebla, porque hay en Metepec, en el Estado de México, aquí es todo del lado de acá, por el Popo. Ok. Y todo lo pueden ver en la información es www.vicigato.com. Ok. Y lo repito, es www.vicigato.com y la otra, nuestro correo es www.vicigato.com. Perfecto, está fácil. Oye, Gato, ¿y estos eventos que acabas de mencionar, para cuánta gente son? Y si es para un perfil similar al de México-Acapulco o es para gente que empieza en el ciclismo de ruta. Mira, estos eventos son un poco más pequeños y son de un solo día, entonces aquí sí pueden venir personas semi, gente que está arrancando, no totalmente novatos, porque aquí hacemos mucho más paradas para que la gente que va retrasada se junte. Ahora, la gente también que viene con nosotros, hay otras personas que saben andar muy bien en bici y a veces ellos se van coacheando. Entonces, si tú te metes con un ciclista que ya tiene mucha experiencia y empiezas a preguntar, de verdad que se hace una camaradería increíble y van aprendiendo, van teniendo mejor ritmo y con el tiempo van haciéndose ya expertos. La bici es como el vino, es mientras más viejo, mejor. Eso. Entonces, hay que estar arriba de la bici y tiempo, tiempo, kilómetros, kilómetros y el cuerpo humano es maravilloso. Te va dando, te va enseñando solo cómo aguantar más tiempo en bici, ¿no? Perfecto. Pero sí es para gente novata y además llevamos, digo, vehículos que cansan, se pueden subir a los vehículos, se enrodan un rato, los volvemos a bajar, a subir. El chiste es que una camaradería pasa, ¿no? Así es. No, pues si son 24 años que llevan haciendo estos eventos y en especial en México-Acapulco, quiere decir que lo hacen muy bien. Y felicidades, Gato, por esta promoción del ciclismo, esta continuidad del evento México-Acapulco y estas nuevas fechas con otras rutas. Estaremos muy pendientes, bici-gato.com, toda la información. El evento es del 30 de mayo al 2 de junio. Perfecto, buenísimo. Acapulco. Pues si podremos, nos inscribiremos y la gente vaya, realmente es un evento increíble. Te agradecemos el espacio, Gato, y vamos a estar muy pendientes de las fechas que hagan durante el año. Gracias, Rodolfo, gracias. Muchas gracias a los dos y los esperamos. Por favor, vengan en bicicleta. Muchas gracias. No, a ti, Gato, gracias. Y bueno, estamos en Vivo Deporte, vamos a ir al corte y regresando les vamos a contar de un nadador olímpico que cambió la natación por el handball. Y les hablaremos de la etapa México del Tour de Francia, ahora en Acapulco, eventazo de ciclismo también. Estamos en Vivo Deporte, regresamos. Vivo Deporte.